El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos. Hoy les contaremos las diferentes iniciativas, desarrollos y herramientas para que las personas en condición de discapacidad se apropien de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Les daremos detalles del premio Incluir que incentiva la creación de aplicaciones de inclusión a las TIC. Además conoceremos un software desarrollado por colombianos para comunicarse por lengua de señas desde el celular, así como la historia de un paisa que convierte una cuchara en un dispositivo que permite a las personas con limitaciones físicas acceder al computador. Esto y más aquí en Vive Digital. Vive Digital, tecnología para cada colombiano, vive digital. Una persona que no puede ver, que no puede oír o que tiene alguna o varias limitaciones físicas puede acceder a la sociedad de la información de muchas maneras. Actualmente existen software y hardware que facilitan el uso del computador, el celular u otros dispositivos electrónicos. Pero más allá de esto es fundamental que el país cuente con una política de inclusión social. Pues eso es precisamente en lo que está avanzando el Ministerio TIC a través del plan Vive Digital. Veamos. En Colombia, cerca de 3 millones de ciudadanos viven en condición de discapacidad. De ellos, solo el 2% de las personas con limitación visual del país y el 1.9% con capacidad auditiva acceden a Internet según cifras del DANE. ¿La razón? Hay varias barreras. Efectivamente está la poca difusión de los derechos de estas personas y de los derechos que ellos tienen frente a la accesibilidad. Existe también un muy bajo conocimiento y penetración de las TIC orientadas particularmente para esta discapacidad, que se relaciona con una tercera barrera muy importante y es el alto costo que estas herramientas tienen. Adicionalmente se trabaja para que todas las entidades del Estado establezcan en sus páginas web las herramientas para que las personas que no ven puedan navegar sin limitaciones. Una de las herramientas para permitir la inclusión social de las personas con discapacidad son el software lector de pantalla. Hay muchas marcas y de distintos tipos, pero esta es una gran herramienta. Otra, por ejemplo, es el centro de relevo que auspicia y dirige el ministerio, que permite a personas sordas y sordos ciegas comunicarse a través de este sistema con otras personas. Y ahora, a través del premio Incluir, se incentivará la innovación para la creación de aplicaciones orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad en el uso y apropiación de las TIC. Estamos trabajando para que personas con discapacidad se incluyan al mercado laboral a través de la Fundación Ecos, que tiene un call center. Y estamos promoviendo una iniciativa muy importante en el ministerio, que es el tema del teletrabajo. Sobre el premio Incluir, les cuento que este concurso incluye tres categorías. Herramientas de bajo costo, software y aplicaciones y propuestas de uso de aplicaciones. En este concurso pueden participar los centros de investigación, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas desarrolladoras de software y hardware, universidades, estudiantes, profesionales de ingeniería o diseño gráfico y ciudadanos en general. Si usted está interesado, recuerde que tiene hasta el 9 de noviembre para presentar sus propuestas. Más información de este concurso en la página www.telecentros.org.co Y como les decía, abundan las herramientas para que las personas en condición de discapacidad puedan usar el computador sin problema. Así lo confirman nuestros seguidores en Twitter. Esteban Guerrero nos dice, en España crearon un software para mover el mouse con los movimientos de la cabeza. Es interesante. Por su parte, Rosalba Barajas nos dice, personalmente conozco VoiceOver, herramienta arte para ciegos. Y finalmente, Sergio Llano nos dice, conozco Jaws, lee los contenidos para personas invidentes. Recuerden que ustedes también pueden participar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Y volviendo al tema de las aplicaciones que permiten la inclusión social, veamos como desde el celular ahora es posible comunicarse por lengua de señas con personas con discapacidad auditiva. Edwin Vargas y Roberto Artila son dos jóvenes emprendedores colombianos que desde hace tres años venían trabajando en el desarrollo de varias aplicaciones para dispositivos móviles. Hasta que lograron consolidar el año pasado la aplicación The Hand, que ofrece el sistema de traducción de palabras. The Hand nació como una necesidad al comienzo de empezar a tratar el tema de igualdad de condiciones y de comunicación entre personas con discapacidad auditiva. Básicamente la idea surgió de un demo que estábamos haciendo con un modelado de la mano y pues de ahí nos surgió la idea de por qué no hacer una aplicación que convirtiera el lenguaje, el escrito, perdón, al lenguaje de señas. Con esta aplicación se permite a las personas con problemas auditivos o de habla usar el lenguaje de signos, introduciendo el texto que se quiere traducir. Lo que hicimos fue básicamente generar una mano intridimensional donde pudiéramos rotarla, donde la gente pudiera tener diferentes posiciones de la mano. Por un lado para hacer el asunto educativo, para que la gente pueda aprender lenguaje de señas, en este caso es dactilológico el asunto. Y lo segundo es para que las personas puedan comunicarse pues cuando no saben lenguaje de señas pues nada mejor que te hablen en tu idioma. Como de hand, ya son cerca de 400 las aplicaciones realizadas por colombianos. La aplicación es la única aplicación a nivel mundial de este tipo que se ha disponible en teléfonos que soportan 3D autos teroscópico. Es el 3D que se puede ver sin necesidad de las gafas. La aplicación fue seleccionada al ganar el evento AppCircus Bogotá 2011 para participar en el móvil Premier Awards. Y allí fueron escogidas a nivel mundial entre los 20 finalistas en la realización de innovaciones tecnológicas. Igualmente encontramos que el ingenio colombiano es tal que un joven se inventó un robot móvil que se maneja con la mirada y emula una silla de ruedas. Pues yo en esta ocasión vengo con un proyecto que se llama Bastion. Es un robot móvil controlado por la mirada que emula una silla de ruedas. Una silla de ruedas que tiene cierta autonomía para salvaguardar la salud del discapacitado que la maneja. Se maneja con los ojos esa silla de ruedas. La idea es que esta silla de ruedas también salvaguarda la salud del usuario. Entonces, por ejemplo, que esta silla de ruedas tenga cierto grado de autonomía, que tenga cierto grado de autonomía como un robot. Entonces, por ejemplo, el usuario lo está implementando y le dice que vamos a avanzar y de pronto esa persona está descuidada y no ve una pared. Entonces la idea es que la silla de ruedas le informe a la persona que hay una pared. Entonces, utilizamos unas gafas que tienen montada una cámara que transmite también de manera inalámbrica la señal del video al computador. El computador entonces la convierte en un formato entendible para él, un formato digital de video. El impacto social es lo que nos mueve o nos sirve más bien de poco un dispositivo desarrollado en Colombia, una tecnología investigada en Colombia, pero que no la podamos adquirir los colombianos. Entonces la idea es que sea un dispositivo asequible para las personas colombianas. También el talento colombiano se extiende al deporte. Y hablo de los Paralímpicos de Londres 2012, donde Moisés Fuentes ganó medalla de plata en natación. Él es un ejemplo de vida y por supuesto es nuestro ciudadano digital. Mi nombre es Moisés Fuentes García. Medallista paralímpico, medallista de plata en Londres 2012. En 1992 se sufrió un atentado por el grupo al margen de la ley, donde quedé en condición de discapacidad. De ahí empezó el deporte a ayudarme en este proceso de querer la vida y empezar nuevamente a integrarme a una sociedad. En el año 94 empezamos la natación. Yo sabía nadar desde muy pequeño, pero sin nada de técnica, nada de río. La tecnología cada vez va en proceso de mejoramiento continuo y nosotros debemos ir a la parte de ella para no quedarnos atrasados. Indudablemente, es una forma fácil y rápida de comunicarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Y obviamente en la planificación de entrenamiento y demás necesitamos toda la parte de la tecnología para estar al día, a la vanguardia y poder facilitar mucho más el trabajo. Es que ellos lo que nos hacen es facilitarnos todos los... nos dan las herramientas, la base para facilitar todos los procesos. Londres es lo máximo de los Juegos del Deporte Universal. Fue una competencia muy buena porque logramos vencer a quien fue el campeón de Beijing y obtener la medalla de plata. Creo que es muy significativo y adicional nos da unas bases para seguir trabajando y seguir fortaleciendo el deporte paralímpico en Colombia. Discapacitado es aquel que teniendo todo no quiere hacer nada. Por encima de las dificultades físicas, económicas y sociales, cada quien de nosotros es recíprocamente discapacitado en la medida. Que no aproveche sus capacidades. Soy Moisés Fuentes García y soy ciudadano digital. Antioquia, departamento caracterizado por su emprendimiento y vida digital, fue el punto de partida de la Vuelta a Colombia del Ministerio TIC. Esta primera etapa comenzó con un mensaje del presidente Juan Manuel Santos. Los invito con entusiasmo a que sigan avanzando en esa construcción de un departamento conectado y a la vanguardia. Entre tanto, el gobernador Sergio Fajardo se sumó al equipo digital y reconoció la importancia de las TIC en la vida de los antioqueños. La tecnología es una herramienta, es una vía para encontrarnos. Y en un mundo como en el departamento de Antioquia, disperso, aquí hay varios alcaldes, como les digo, de diferentes partes de la región, donde acercarse es prácticamente imposible, la tecnología nos conecta. Por su parte, el ministro TIC, Diego Mola Novega, tomó la delantera con varios anuncios. El primero de ellos es que 31 municipios y 106 centros rurales del departamento estarán conectados por la red de fibra óptica. En los próximos días estaremos entregando 10 puntos biodigital en los municipios de Apartadó, Turbo, Puerto Berrío, Santa Rosa, Santa Rosa de Osos, que ya lo entregó el presidente Santos el fin de semana pasado, Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Río Negro. A lo largo de la jornada, los emprendedores paisas de los contenidos digitales se fueron sumando a la Vuelta a Colombia TIC. Luego llegaron los maestros que se pusieron la camiseta de la ciudadanía digital y hasta los alcaldes mostraron sus avances de gobierno en línea. El propósito nuestro es conectar todas las familias a internet, urbano y rural. Hispania, Antioquia vive digital. Andes, Antioquia también vive digital. Al finalizar el recorrido, fueron los niños los que más sacaron pecho al recibir 500 computadores para educar y así ser parte de Colombia vive digital. Otro importante acontecimiento para el país se produjo aquí en la capital, donde se firmó la declaración de Bogotá. Me refiero al pacto internacional que reúne esfuerzos para enfrentar el flagelo del hurto de celulares. Bogotá fue la sede del Foro Mundial contra el Hurto de Celulares, evento que contó con la presencia de 221 participantes, 34 conferencistas y representantes de gobiernos de países como Estados Unidos, Turquía, España, Ecuador, México, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia. Así como de organizaciones internacionales como la Interpol, Ameripol y la Asociación Mundial de Operadores, GSMA. Esto es una medida más contra el robo de celulares que lo que buscamos es una gran alianza mundial entre el sector público y el sector privado para hacer que el robo de celulares deje de ser negocio. Que un celular que se roba en Bogotá no pueda ser activado en ninguna parte del mundo. Durante el evento se firmó la declaración de Bogotá, la primera en el mundo que reúne esfuerzos internacionales para enfrentar el robo de celulares. Nosotros como Interpol y también como PD y Chile hemos venido trabajando a través de un grupo especial que se creó que se llama GEPRO, en el cual se dedica 100% a investigar este tipo de delitos, ya sea de celulares o otros bienes contra la propiedad. El ministro de Telecomunicaciones de Ecuador resaltó la labor que viene desarrollando el gobierno colombiano frente a este tema. Hay que hacer estrategias conjuntas, esta es una gran iniciativa del gobierno colombiano de reunirnos a todos aquí para encontrar justamente un modelo de estrategia conjunta que nos permita atacar este problema en todo su contexto y a nivel internacional. Turquía, país que viene adelantando varios puntos en materia de seguridad frente al tema del hurto de celulares, dio su apoyo al gobierno nacional en estas medidas y en la firma del pacto. Muy importante este foro. Los colombianos toman bastante en serio este tema porque el gobierno organizó este evento que es de mucha importancia a nivel mundial y esto es pensar en el futuro de la seguridad. Al finalizar el encuentro se invitó a los diferentes países a compartir soluciones tecnológicas, regulatorias y policivas y de educación al consumidor, así como extender las mejores prácticas frente al hurto de celulares. Otra importante iniciativa de Vive Digital se hace realidad en octubre, mes de la cumbre Colombia 3.0, la cual reúne a desarrolladores y expertos de la industria de contenidos digitales. ¿Y quién mejor para contarnos lo que veremos en este evento que la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay? Hola amigos de Vive Digital. Para empezar, quiero que se tomen unos minutos para reflexionar sobre todo lo que hoy en día podemos hacer desde el computador, una tableta o incluso un celular. Por ejemplo, ver un programa de televisión en línea sin depender del horario de la emisión o también, ¿por qué no? Escuchar por internet una emisora de China con solo bajar una aplicación en el celular. Aprender matemáticas, geografía, jugando desde el computador. Todo esto y más es posible gracias al desarrollo de aplicaciones y contenidos, a los cuales accedemos gracias al internet. Precisamente lo que buscamos en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es que todos los colombianos estemos en capacidad de acceder a esos contenidos y tengamos también todas las condiciones para crearlos. Una cifra para tener presente, hoy en día en nuestro país, en Colombia, el desarrollo de juegos, aplicaciones, videos, publicidad en línea, la construcción de redes sociales y en general la industria de contenidos digitales factura al año cerca de 70 millones de dólares. En este gobierno, desde el Ministerio TIC, estamos comprometidos con la promoción de esta industria y es por esto que el 24 al 27 de octubre realizaremos por segundo año consecutivo Colombia 3.0. Esta es la gran cumbre de contenidos digitales que reúne a profesionales, emprendedores, gestores y productores de contenidos digitales. Este año contaremos con la participación de Mark Vidal, analista económico especializado en nueva economía y adicionalmente fundador de IDODI. También tendremos a Burton Lee, director del programa de Empresas Innovadoras en Silicon Valley y Wanda Dan, directora de ALICE. Tendremos conferencistas que nos hablarán sobre animación, móviles, transmedia, computación en la nube, redes sociales, producción de videojuegos y también, oigan bien, contaremos con la puesta en escena de AppCircus, el escaparate mundial de aplicaciones innovadoras donde se presentan las app móviles más creativas e innovadoras. Recuerden que el objetivo de esta iniciativa es que Colombia se convierta en un destino regional y adicionalmente mundial para que las firmas extranjeras del sector inviertan y desarrollan sus proyectos en el país. Para consultar los detalles de Colombia 3.0 los invito a visitar esta página web que aparece en sus pantallas. También pueden seguirnos a través de Twitter utilizando el hashtag numeral contenidos digitales. Les mando un abrazo digital. Soy arroba m carolina oye usted. Por otra parte en Madrid, Cundinamarca, la inclusión a las TIC para las personas en condición de discapacidad se hace usando el software JAWS. Allí más de 60 niños que no pueden ver aprovechan estas herramientas para ser parte del mundo digital. Desde muy temprano y desde muy lejos, varias madres de familia del municipio de Madrid, Cundinamarca, llegan con sus niños que tienen alguna discapacidad física a la capacitación del programa JAWS para aprender a utilizar el computador y el manejo de internet. El programa ha contribuido en muchas facetas de la inclusión social de las personas con discapacidad del municipio. La inclusión se ha llevado en diferentes niveles, a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel laboral y a nivel educativo. En las clases los niños aprenden a manejar el hardware, el software, así como el teclado y el manejo de internet. La P se encuentra directamente encima de la N. Muy chévere porque nos permite que las personas con discapacidad visual podemos salir adelante y podemos hacer cosas divertidas. Aprender el teclado, un estudio de la tecnología para después ser algún profesional en un futuro. Gracias a estos programas, muchos niños con alguna discapacidad hoy pueden asistir a las aulas regulares del municipio. Para los niños que acceden y que jugando van aprendiendo todo lo que tiene que ver con el manejo de los computadores, de los sistemas y se van preparando para el futuro. Para los adultos una mejor calidad de vida, una mayor expectativa para el ámbito laboral. No es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino los pensamientos y las acciones de los demás. Me siento feliz, lo puedo compartir con mis compañeros y me hago que me critiquen, me juzguen, ellos entienden el problema y me ayudan, me apoyan. La tecnología, el amor, hacen que los niños con cualquier discapacidad salgan adelante. Como vemos, las TIC facilitan la vida de los ciudadanos, más aún si tienen algún tipo de limitación física. Igualmente, en Internet se encuentra información de cientos de trámites y servicios con el Estado. Por ejemplo, veamos cómo en el supercadio virtual de Bogotá se pueden conocer los pasos para el registro de vehículos de discapacitados. Las personas en condición de discapacidad que manejen un vehículo y tengan licencia de conducción pueden obtener un permiso especial para manejar en Bogotá, aún en los días de pico y placa. Solo deben navegar por el supercadio virtual de Bogotá, ubicado en www.bogotá.gov.co. En el menú derecho, encuentra un recuadro de trámites y servicios. Allí aparece un buscador donde puede digitar Registro de vehículo para discapacitados. Inmediatamente aparece toda la información, documentos requeridos y pasos a seguir para realizar este trámite. Vale la pena resaltar que el trámite debe hacerse personalmente o a través de un representante. Sin embargo, la consulta del estado del trámite sí puede hacerse en línea, en la misma dirección electrónica. Medellín se ha convertido en toda una ciudad digital. Quizás por eso allí vive un joven emprendedor que le apuesta a masificar las TIC sin importar la limitación física. Con ese empeño ha convertido desde una cuchara hasta una parrilla de asar arepas en un dispositivo para usar el computador, la tableta o el celular. Un cucharón como este que tradicionalmente se usa en la cocina fue convertido en un mouse. Para las personas que tradicionalmente no pueden utilizarlo con las manos, ahora se puede usar con los pies. Dispositivos como este fueron creados por Felipe Betancur, un paisa que sueña con llevar tecnología a las personas en condición de discapacidad de una manera muy económica. Cada día es más común el uso de dispositivos táctiles, celulares, tabletas y todo esto, pero no siempre es fácil usarlos para todos. Por ejemplo, una tableta, yo como la pongo, nosotros desarrollamos con una parrilla arepa una base que permite ponerla en una posición más fácil para manipularla. Pero entonces, ¿qué pasa con una persona que le falten sus brazos que no pueda manipularla fácilmente con los dedos? Pues con la cabeza tiene que haber una solución, pero el problema es que esto debe estar siempre en contacto con la piel, con los dedos. Entonces, lo que hicimos fue un lapicito táctil. Se amarra esto, que esto es un palo de una sombrilla, una gorra, entonces le llama licornio para poderlo manejar con la cabeza. Me lo pongo en la frente, esto aquí tiene un metalcito que va a hacer el contacto para que funcione. Me lo pongo en la frente y así ya puedo manejar dispositivos con pantallas táctiles, pues cualquier tableta, celular, lo que sea, y simplemente es manejarlo con la cabeza. También tenemos este otro dispositivo, esto está, es un mouse común y corriente, pero lo hicimos accesible con un desodorante de estos de rolón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se corta la parte de arriba del rolón, se pega aquí, esto lo pusimos sobre una base de celulares, ¿y para qué nos sirve? Para que una persona, por ejemplo, que solo mueva la cabeza, va a manejar el mouse con la nariz y va a hacer el clic con el mentón. Entre más de 50 ayudas técnicas que hemos desarrollado, también pegamos la parte recreativa. En este caso tenemos un control de videojuegos de Wii, el que es con el movimiento, pero el Wii es 100% visual, o sea, la persona depende del televisor. Pero, ¿qué pasa para una persona con discapacidad visual para usar esto? O sea, sin ver, no puede jugar. No, sí puede, sí puede gracias a esto, es un software gratuito que básicamente se juega con el sonido, teniendo un control de Wii conectado con un sensor Bluetooth al computador. Es muy emocionante cuando estoy en alguna fundación y se acerca un usuario con discapacidad y yo veo esa dificultad para usar el computador y ahí mismo empieza uno como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para que esa persona acceda? Pues yo sé que no va a tener los recursos para un aparato costoso y le puedo inventar con una parrilla de arepas, con un cucharón de plástico, con una cosa tan sencilla, algo que le permite usar el computador y sé que va a poder estudiar en el colegio, pero que después va a poder recrear y va a jugar lo mismo que juega el hermanito, que digamos lo que sí, ya más adulto va a poder trabajar, va a poder mejorar su calidad de vida con estos aparatos y realmente piensa uno que con cosas como esta va a poder cambiar el mundo. Y terminamos este capítulo con un ejemplo de superación. Es la historia del médico Álvaro Flores, aunque está cuadripléjico, trabaja con voluntad, constancia y con tecnología. En el Hospital Federico Lleras de Ibagué ejerce su profesión luego de un largo proceso de rehabilitación. Mi nombre es Álvaro Guillermo Flores Carrero, soy médico general, tengo una especialización en gestión en salud. Mi situación de discapacidad se inició hace 10 años, yo trabajaba en la ciudad de Cali, era médico de una EPS, estaba todo normal y en dos días me empezó un malestar, a las 48 horas ya no movía nada del cuerpo. Sí, muchas gracias. En Teletón me desarrollaron un aditamento con una especie de casco, con un palito, con el cual puedo manejar el computador. Rosalba Sánchez. Sí señor, la misma. Ay doctor, muchas gracias, les agradezco mucho. El hospital tiene montado un programa para la parte de referencia, que es un software que maneja toda la parte de estadística y información. Me fui adecuando al programa y a los requerimientos y pues puedo desempeñar las funciones adecuadamente. Cuando tengo actividades de bastante escritura, utilizo procesadores de voz. En mi vivienda pues, este es mi sitio de trabajo. Trabajo aquí en el cuarto, tengo conexión con internet. Es el que me da las principales herramientas para poder todos desarrollar mis actividades. En cuanto a la parte educativa, con la universidad, pues me permanezco conectado. Pues a través del internet hago estas consultas. Realizo la preparación de clases aquí. Gracias a las tecnologías, siento que no poseo ninguna limitante en la movilidad, ya que estoy conectado permanentemente con todo mi entorno. Puedo desplazarme fácilmente a hacer mis investigaciones, obtener información y estar en contacto permanente con mis estudiantes y conocidos. Amigos, con estas historias de vida nos despedimos. Los invitamos a que nos compartan sus experiencias al usar internet y otras tecnologías. Para ello pueden escribirnos a programatv.gov.co y visitarnos en www.mintic.gov.co Chao, nos vemos en la red. Viver digital Tecnología para cada colombiano Viver digital ¡Gracias!